Hoy vengo a ti, arrepentido y con dolor Tantas veces te he fallado, alejado de tu mano Contra ti te quedé, te he ofendido incansablemente Me costó saber, que contigo todo es diferente Quiero descansar en tus brazos de amor Y clamar Que en mí, oh Dios, un corazón puro Un espíritu firme que sepa amar Lávame hasta limpiar mi alma Purifica aquello que contra ti yo cometí Hoy vengo a ti, arrepentido y con dolor Tantas veces te he fallado, alejado de tu mano Contra ti te quedé, te he ofendido incansablemente Me costó saber, que contigo todo es diferente Quiero descansar en tus brazos de amor Y clamar Cree en mí, oh Dios, un corazón puro Un espíritu firme que sepa amar Lávame hasta limpiar Lávame hasta limpiar mi alma Lávame hasta limpiar mi alma Purifica aquello que contra ti yo cometí Y haz de mí Y haz de mí Lo que quieras Señor Ave María Purísima Ave María Purísima sin pecado original concebida Ave María Purísima sin pecado original concebida Ave María Purísima sin pecado original concebida ¿Qué tal queridos amigos? Nos da muchísima alegría Podernos unir nuevamente en este cenáculo internacional De oración que tanto necesitamos en este momento El mundo está tribulado de distintas formas Ahora sí entendemos un poquito lo que es El temblor del cielo Y pues es cuando caen muchísimos sacerdotes Muchísimas daños Que de repente surgen en la iglesia de Dios Entonces pues por eso mismo Bueno pues vamos uniéndonos en este tiempo de oración Es tiempo de pruebas Es tiempo en donde tenemos que entender Que si no doblamos rodillas Las cosas se van a poder mucho más difíciles Pero lo más bello de todo es sentirnos amados por él Saber que está entre nosotros Y que lo conocemos Porque eso es lo que nos da muchísima alegría Y bueno pues el día de ahora Les voy a pedir de favor que nos unamos en oración Por todos nuestros hermanos Que están sufriendo alguna situación de enfermedad Este principalmente a nuestros hermanos Que están viviendo este COVID Que ha sido tan dañino También para los que vivimos en algún momento Esta enfermedad Y que pues muchos tienen todavía problemas post-COVID Pues pidámosle al Señor Para que nos dé la paz Porque si han cambiado muchas vidas Después de todo esto Y desgraciadamente resultado del egoísmo humano Y bueno pues vamos a iniciar este Santo Rosario Pidiéndoles que pongan todas sus intenciones Ténganlo por seguro que nuestro Señor y nuestra Madre Santísima Escucharán todas tus peticiones Y también te invito a que nos ayudes a compartir Tenemos una guerra espiritual fuertísima con Facebook Y no nos permite compartir con grupos Si tú me puedes ayudar a compartir Para que seamos un cenáculo más grande Este te lo agradecería muchísimo Y bueno pues ponemos todas sus necesidades Todas sus intenciones Les pido por favor el día de ahora Este SOCO amanece un poquito malita Y necesitamos oración e intercesión también por ella Este y bueno pues vamos a iniciar este Santo Rosario Con mucho corazón Con mucha con mucha mucho fervor Este para que el Señor escuche nuestras plegarias Y bueno pues también ponemos en intenciones especiales A todos nuestros niños que tienen cáncer Que están viviendo situaciones muy difíciles Iniciamos el Santo Rosario Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Señor Me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido Porque eres infinitamente bueno Dame tu santa gracia para no ofenderte más Amén Bueno pues vamos a hacer la oración de desagravio a Jesús Eucaristía Y van a repetir después de mí Divino Salvador de las almas Divino Salvador de las almas Cubiertos de confusión nuestros rostros Cubiertos de confusión nuestros rostros Nos postramos en tu presencia soberana Nos postramos en tu presencia soberana Y dirigiendo nuestra vista al solitario tabernáculo Donde gimes cautivo de nuestro amor Donde gimes cautivo de nuestro amor Partes en nuestro corazón de pena Partes en nuestro corazón de pena Al ver el olvido Al ver el olvido En que te tienen los redimidos En que te tienen los redimidos Al ver estéril tu sangre Al ver estéril tu sangre E infructuosos tus sacrificios E infructuosos tus sacrificios Y escarnecido tu amor Y encarnecido tu amor Pero ya con infinita condescendencia Pero ya con infinita condescendencia Permites que nos unamos esta noche Permitas que nos unamos esta noche Nuestros gemidos a los tuyos Nuestros gemidos a los tuyos Nuestras lágrimas Nuestras lágrimas A las que brotaron por nuestra causa de tus santísimos ojos a las que brotaron de tus santísimos ojos, a la sangre que amorosamente vertió tu divino corazón, te rogamos dulce Jesús, por los que nos ruegan, te bendecimos, por los que te maldicen, y te adoramos, por los que despiadados te ultrajan, y con toda la energía de nuestras almas, deseamos bendecirte, y alabarte, en todos los instantes de esta noche, en todos los sagrarios de la tierra, y con los valiosos afectos, de tu amante corazón, suba Señor hasta ti, el doloroso grito de expiación, y arrepentimiento, y arrepentimiento, que el pesar arranca de nuestros contritos corazones, por nuestros pecados, por los de nuestros padres, hermanos, amigos, por los del mundo entero, perdón Señor, perdón, por las infidelidades y sacrilegios, por los odios y rencores, y por la tibieza en la iglesia, perdón Señor, perdón, por las blasfemias y la profanación de los días santos, perdón Señor, perdón, por las impurezas y escándalos, perdón Señor, perdón, por los hurtos e injusticias, por las debilidades y respetos humanos, perdón Señor, perdón, por la desobediencia a la santa iglesia, por la violación del ayuno y la obstinencia, perdón Señor, perdón, por los crímenes de los esposos, por las negligencias de los padres, por las faltas de los hijos, perdón Señor, perdón, por los atentados hechos contra la vida, desde la gestación hasta el último día, para que no se continúe, este, por haberse autorizado el aborto y la eutanasia en varios países, perdón Señor, perdón, por las persecuciones levantadas contra el sumo pontífice, los obispos, sacerdotes, religiosos y sagradas vírgenes, perdón Señor, perdón, por los insultos hechos a vuestras imágenes, la profanación de los templos, el abuso de los sacramentos y los ultrajes al augusto tabernáculo, perdón Señor, perdón, por los crímenes de la prensa impía, blasfema e inmoral, por las horrendas maquilaciones de tenebrosas sectas y la nueva orden mundial y el comunismo, perdón Señor, perdón, por los justos que vacilan, por los pecadores que se resisten a la gracia y por todos los que sufren, piedad Señor, piedad, perdón Señor y piedad, por los más necesitados de tu gracia, que la luz de tus divinos ojos no se aparten jamás de nosotros, encadena a la puerta del tabernáculo nuestras inconstantes corazones, hazles ahí sentir los incendios de tu amor divino, y a la vista de las propias ingratitudes y rebeldías, que se deshagan de pena, que lloren de lágrimas de sangre, y que vivan muriendo de amor, amén, 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 el día de ahora vamos a recordar los misterios luminosos, es jueves eucarístico, y vamos a hacer la oración de protección en estos tiempos, vamos a repetir después de mí, Dios Padre Todopoderoso, Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesús, por su sagrada pasión, por su sagrada pasión, por su presencia real, por su presencia real, y misericordiosa, y misericordiosa, en la Santa Eucaristía, en la Santa Eucaristía, por el corazón doloroso, por el corazón doloroso, e inmaculado de María, e inmaculado de María, envía a tu Santo Espíritu, envía a tu Santo Espíritu, para que por su santa y poderosa unción, para que por su santa y poderosa unción, nos otorgue la salud del alma y del cuerpo, nos otorgue la salud del alma y del cuerpo, protegiéndonos de toda amenaza actual, protegiéndonos de toda amenaza actual, o futura, o futura, permítenos caminar, permítenos caminar, bajo el manto de María, bajo el manto de María, nuestra Madre amorosa, nuestra Madre amorosa, tu hija predilecta, tu hija predilecta, y llena de gracias, y llena de gracias, junto a San José, junto a San José, y a todos los santos, y a todos los santos, cuyos méritos has reconocido, cuyos méritos has reconocido, protegidos por San Miguel Arcángel, protegidos por San Miguel Arcángel, y sus milicias celestiales, y sus milicias celestiales, ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. También vamos a hacer la oración Mariana por excelencia, que es el Magnificat. El Magnificat es una oración poderosa. Cuando tenemos insidia del enemigo, en ese momento hay que hacer la oración del Magnificat, porque el enemigo no soporta la oración. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Por qué ha mirado la humillación de su esclava? Desde ahora, me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos. Derriba del trono a los poderosos. Y enaltece a los humildes. Y enaltece a los humildes. A los hambrientos. A los hambrientos. Los colma de bienes. Los colma de bienes. Y a los ricos. Y a los ricos. Los despide vacíos. Los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo. Auxilia a Israel su siervo. Acordándose de su santa alianza. Acordándose de su santa alianza. Según lo habían prometido a nuestros padres. Según lo habían prometido a nuestros padres. En favor de Abraham. En favor de Abraham. Y su descendencia por siempre. Y su descendencia por siempre. También invoquemos al Espíritu Santo. Para que los dones del Espíritu. Se desborden en ti. En tu familia. En tu país. Y en nuestro mundo. Ya que con estos elementos. Podemos contrarrestar. Los ataques del enemigo. Y vamos a implorarlo por medio de nuestra Madre Santísima. Ven, oh Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión. Del inmaculado corazón de María. Tu amadísima esposa. Que te llama. Ven, oh Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión. Del inmaculado corazón de María. Tu amadísima esposa. Que te llama. Ven, oh Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión. del inmaculado corazón de María. tu amadísima esposa que te llama ave 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 maría ave 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 maría hoy que todavía tenemos la presencia de nuestra señora de zapopan ponemos también todas sus intenciones en sus manos primer misterio luminoso el bautismo de nuestro señor jesucristo en este misterio pedimos por la conversión del continente americano jesús protege y salva a los no nacidos para que puedan contemplar la luz de tu amor intercede o maría de guadalupe ante tu hijo jesús no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en cristo jesús fuimos bautizados en su muerte porque para el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte para que así como cristo resucitó de los muertos por la gloria del padre así también nosotros vivamos una vida nueva me dijo también hecho está yo soy el alfa y el omega el principio y el fin el que tenga sed yo le daré del mandantial del agua de la vida gratis esta será la herencia del vencedor yo seré dios para él y él será hijo para mí antes de venir la apostasía ya de manifestarse el hombre de la maldad el hijo de la perdición que se opone y se alza contra todo lo que se dice dios o es adorado hasta sentarse en el templo de dios y proclamarse dios a sí mismo el señor jesús matará con el aliento de su boca destruyéndole con la manifestación de su venida amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero, y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no os aman. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Segundo misterio luminoso. Las bodas de Caná. Jesús protege y salva a los no nacidos, para que puedan contemplar la luz de tu amor. Señor, intercede, oh María de Guadalupe, ante tu Hijo Jesús. Nuestra Señora de Zapopan, ruega por nosotros. En este misterio pedimos por la conversión del continente europeo. Luego vi unos tronos, y se sentaron en ellos, y se les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús, y la palabra de Dios. Y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y no aceptaron la marca en su frente o en su mano. Revivieron y reinaron con Cristo mil años. La formación y la educación de los grandes santos, que vivirán hasta el fin del mundo, son reservados a María. Porque solamente esta Virgen singular y milagrosa, puede producir junto al Espíritu Santo las cosas singulares y extraordinarias. Estos santos hombres de Dios, suscitarán al final de los tiempos, pisarán la cabeza del demonio en la última y decisiva batalla, que combatirán bajo la dirección del liderazgo de los ejércitos de Dios. Entonces lo siguió otro ángel, y el tercero diciendo, a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su vida. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y la presencia del cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tendrán reposo, ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre, y que nadie pueda comprar ni vender, sino que tenga la marca, solamente los que tengan la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Tercer misterio luminoso, la proclamación del reino de Dios. En este misterio pedimos por la conversión del continente africano. Jesús, protege y salva a los no nacidos, para que puedan contemplar la luz de tu amor. Señor, intercede, oh María de Guadalupe, ante tu Hijo Jesús. Nuestra Señora de Zapopan, ruega por nosotros. Los verdaderos seguidores de Cristo llevarán sobre sus hombros el estandarte ensangrentado de la cruz. Es decir, obrarán bajo las insignias de grandes sufrimientos que aceptarán con dignidad y fortaleza, haciendo de ellos su única gloria, y enseñarán el camino estrecho de Dios en la pura verdad, según el santo evangelio y no según los cánones del mundo. Su predicación será, pues, esencial y realista, unida al comportamiento que refleja su modestia y la mortificación de Jesucristo, también testimonianas con el Jesucristo crucifijo en la mano derecha y la corona en la izquierda. Señales concretas que traducen al exterior el gran amor que llevan en el corazón. Hacia Jesús y María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan y cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Bien, eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bien, eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bien, eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bien, eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bien, eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bien, eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bien, eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bien, eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bien, eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bien, eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en la muerte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Cuarto Misterio Luminoso. La Transfiguración del Señor. En este misterio pedimos por la conversión del continente asiático. Jesús, protege y salva a los no nacidos para que puedan contemplar la luz de tu amor. Intercede, oh María de Guadalupe, ante tu Hijo Jesús. Nuestra Señora de Guadalupe, de Zapopan, ruega por nosotros. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos. Escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos. Les voy a infundir espíritu para que vivan. Los recubriré de tendones. Haré crecer sobre ustedes la carne y los cubriré de piel. Les infundiré el espíritu y vivirán. Y reconocerán que yo soy el Señor. Yo profeticé como me lo había mandado. Y mientras hablaba, seyó un estruendo. Llama al Espíritu, Hijo del Hombre. Llámalo y dile, esto dice el Señor. Vende los cuatro vientos y soplas sobre estos muertos, para que vivan. Los llamé tal como el Señor me lo había mandado. Y el Espíritu penetró en ellos y revivieron. Cristo resucitó de entre los muertos y resucitó por el primer fruto ofrecido a Dios, el primero de los que duermen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero, y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no os aman. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Quinto misterio luminoso. La institución de la Eucaristía. En este misterio pedimos por la conversión del continente de Oceanía. Jesús, protege y salva a los no nacidos, para que puedan contemplar la luz de tu amor. Intercede, oh María de Guadalupe, ante tu Hijo Jesús. Nuestra Señora de Zapopan, ruega por nosotros. Fíjense cómo viene de entre las nubes. Todos lo verán, incluso quienes lo traspasaron, y las razas de toda la tierra. Tendrán que lamentarse por su causa, y así será. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron del maná en el desierto y murieron. Ese es el pan que baja del cielo, para quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar, es mi carne por la vida del mundo. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios. El que es, el que era, y el que está a punto de llegar. En presencia de Dios y Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan novelerías, que quieren oír. dejarán de escuchar la verdad y se volverán puros cuentos. Por eso, San Pablo nos dice, ¡Ay de mí, si no evangelizo! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, madre mía de Guadalupe. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Ave, ave, ave María, Ave, 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 Oh, soberano santuario y sagrario del Verbo Eterno, Libra, virgen del infierno, a los que rezamos tu santo rosario, emperatriz poderosa de los mortales, consuelo, ábrenos, Señor, al cielo, con una muerte dichosa, y danos pureza de alma, por tú que eres tan bondadosa. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima antes del parto, en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, virgen purísima en el parto, en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, virgen purísima después del parto, en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin la culpa original, Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, oh Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Laudable, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Eterna Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de los Mártires, Reina de los No Nacidos, Reina de todos los Santos, Reina de todas las Naciones, Reina concebida sin pecado original, Reina de la Familia, Reina elevada al Cielo, Reina de México, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Paz, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, óyenos, Señor, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te hacemos ante sus necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, ó Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. También vamos a hacer un acto de reparación y desagravio al Inmaculado Corazón de María, van a repetir después de mí. Madre mía de Guadalupe, tú que conoces todos nuestros sufrimientos y esperanzas, tú que como madre conoces las luchas entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, que afligen al mundo moderno, y nuestra patria, acepta nuestros clamores, en los que nosotros, movidos por el Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo, dirigimos directamente, dirigimos directamente, a tu Inmaculado Corazón, a tu Inmaculado Corazón, a partir de que llegaste al Valle de México, a partir de que llegaste al Valle de México, en 1531, en 1531, cesaron los sacrificios humanos, cesaron los sacrificios humanos, y comenzó a reinar el Señor de la Vida, y comenzó a reinar el Señor de la Vida, con un nuevo sol esplendoroso, con un nuevo sol esplendoroso, y radiante, y radiante, a partir de que se aprobó la ley del aborto, a partir de que se aprobó la ley del aborto, con la que se legalizó la muerte a bebés, con la que se legalizó la muerte a bebés, indefensos, indefensos, en el vientre materno, en el vientre materno, volvieron a esta tierra, volvieron a esta tierra, la descomposición, la descomposición, social, la violencia, la violencia, la oscuridad, la oscuridad, y la decadencia moral, y la decadencia moral, implicando además, implicando además, una grave ofensa, una grave ofensa, contra tu Inmaculada, contra tu Inmaculada, y maternal presencia, y maternal presencia, acoge con amor el día de hoy, acoge con amor el día de hoy, este humilde, este humilde, pero fervoroso acto de desagravio, pero fervoroso acto de desagravio, y reparación, y reparación, ante tan grande ofensa, ante tan grande ofensa, y vuelve a tus ojos nuevamente, y vuelve a este pueblo de México, a este pueblo de México, que hoy se encuentra azotado, que hoy se encuentra azotado, por la violencia, por la violencia, la corrupción, la corrupción, y la furia de la naturaleza, y la furia de la naturaleza, madre y sierva del Señor, madre y sierva del Señor, confiamos y nos consagramos a ti, confiamos y nos consagramos a ti, estamos plenamente preocupados, estamos plenamente preocupados, por el destino terreno, por el destino terreno, y eterno, y eterno, de cada individuo, de cada individuo, y familia, y familia, de nuestra nación mexicana, de nuestra nación mexicana, vamos a ser un Padre nuestro, por las necesidades de su santidad, el Papa Francisco, para que sea guiado por el mismo Espíritu Santo, y no por intereses humanos, pedimos también por la salud del Papa Benedicto XVI, y pedimos sobre todo, por toda la Iglesia Universal, principalmente, por la Iglesia que se encuentra en el Vaticano, que con los humos del enemigo, han entrado, y han influido, en grandes acciones negativas, para toda la Iglesia Universal, pero sabemos bien, que esto va a detenerse, porque el Señor prometió, que su Iglesia perseverará, pero hoy, más que nunca, pidamos a San José, que venga, en este signo de los Obispos, e expulse a todos los malos elementos, que están dentro de la Iglesia, para bien, y glorificar nuestra Iglesia de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Acudimos urgentemente a nuestro Ejército Celestial, invocando la presencia de San Miguel Arcángel, que es el jefe de la Milicia Celestial. Nuestro mundo necesita del Ejército Celestial para someter al enemigo en todos los niveles, hablando claramente contra toda esta nueva orden mundial que quiere dañar a todos nosotros. Por eso mismo invocamos al Ejército Celestial en este momento, para que con la fuerza de Dios salgamos victoriosos. Pidamos también a San Rafael Arcángel, que es la medicina de Dios, que nos ayude a encontrar los medicamentos necesarios para sanar de esta pandemia, que ha sido un ataque biológico por parte del mismo ser humano. Por eso mismo, pidamos de todo corazón para que se detenga todo este ataque. También pedimos a Gabriel Arcángel, que es el portador de las buenas noticias, el mensajero de Dios, que nos ayude a llevar la buena nueva a todos nuestros hermanos que se encuentran en crisis en este momento, que se encuentran en desesperanza, para que veamos luz y sal en este tiempo. Por eso mismo vamos a hacer la oración de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo ante la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la pervisión de las almas. Amén. También vamos a invocar a nuestro ángel de la guarda, que es el que nos libra de las guerras internas de nosotros, para que nos libre de las tentaciones y del mar actuar, para poder ser llenos de gracias, de estar en estado de gracia. Por eso mismo vamos a hacer la oración a nuestros ángeles custodios. Angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que entregue mi alma a Jesús, José y María. Les voy a pedir que en esta oración, que es el Salmo 91, te recuerdo que el Salmo 91 es el amor incondicional hacia los que son fieles de parte del Señor. Por eso mismo pidámosle al Señor que nos purifique, que por medio de María podamos ser mejores hijos y podamos ser leales servidores de Él. Vamos a repetir esta oración con mucho fervor, es una oración poderosa. Tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, vi al Señor, Tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi roca, mi Dios en quien confío. Él te librará de la red del cazador y de la peste exterminadora. Te cubrirá con sus plumas y hallarás refugio bajo sus alas. Su fidelidad es escudo y defensa. No temerás los terrores de la noche. No temerás los terrores de la noche. Ni la flecha disparada de día. Ni la flecha disparada de día. Ni la peste que avanza en las tinieblas. Ni la peste que avanza en las tinieblas. Ni la plaga que azota en pleno sol. Ni la plaga que azota en pleno sol. Aunque caigan mil a tu izquierda. Aunque caigan mil a tu izquierda. Y diez mil a tu derecha. Y diez mil a tu derecha. Tú no serás alcanzado. No serás alcanzado. Su brazo es escudo y coraza. Su brazo es escudo y coraza. Con sólo dirigir una mirada. Con sólo dirigir una mirada. Verás el castigo de los malos. Verás el castigo de los malos. Porque hiciste del Señor tu refugio. Porque hiciste del Señor tu refugio. Y pusiste como defensa al Altísimo. Y pusiste como defensa al Altísimo. No te llegará mal. No te llegará mal. Ni plaga alguna. Ni plaga alguna. Se aproximará a tu tienda. Se aproximará a tu tienda. Porque hiciste del Señor tu refugio. Porque hiciste del Señor tu refugio. Y pusiste como fortaleza al Altísimo. Y pusiste como fortaleza al Altísimo. Pues Él te ha encomendado. Pues Él te ha encomendado. A sus santos ángeles. A sus santos ángeles. Para que te guarden en todos tus caminos. Para que te guarden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus manos. Ellos te llevarán en sus manos. Para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Caminarás sobre leones y víboras. Caminarás sobre leones y víboras. y pisarás cachorros de dragón y serpientes, él se entregó a mí, por eso yo lo glorificaré, lo protegeré, porque conoce mi nombre, me invocará él, y yo le oiré, estaré con él, estaré con él, en la tribulación, en la tribulación, lo sacaré, lo sacaré, y lo honraré, y lo honraré, le haré gozar de una larga vida, le haré gozar de una larga vida, y le haré ver mi salvación, y le haré ver mi salvación, amén, 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 yo les recomiendo queridos hermanos, en este tiempo, en donde, pues el Señor nos está preparando para algo muy fuerte, muy importante, es pedir Espíritu Santo, escucha al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te dará todos los lineamientos necesarios para cómo debes de actuar y qué tenés que hacer, actualmente quieren poner nanotecnología en nuestras mentes, poniéndonos y programándonos según el ser humano, pero el Espíritu Santo es el que no conoce al enemigo, y es poderoso, por eso mismo es muy importante en este momento pedirle los dones y los carismas al Espíritu, para que podamos luchar contra el enemigo, sí, uno de ellos es la fe, que es importante, sin fe no vas a poder hacer nada, te va a comer, entonces por eso mismo tienes que luchar con fe y con acción, sin miedo, porque acuérdate bien que el enemigo quiere instaurar el miedo, y nosotros, los hijos de Jesús y de María, y con la infusión del Espíritu Santo y de Dios Padre, vamos a luchar y vamos a ganar, porque la victoria es de ellos, entonces por eso mismo, ¿cómo puedes conseguir el Espíritu Santo? Creyendo, tu fe es importante, y sentirnos consternados ante las necesidades de nuestros hermanos, tú no le tienes que pedir ningún don determinado, sino el mismo Espíritu Santo te va a dar los dones necesarios para que pueda luchar contra el enemigo, si tú te fijas bien, no te imaginas del poder que Dios te está dando por su amor, porque es el poder de Dios en ti, y con la misma, el mismo Salmo nos lo dice, con sólo una mirada podrás destruir al enemigo, sí, es tan impresionante que el Señor nos va a dar los dones y carismas para que el enemigo se ha destruido en el nombre de Jesús ante el enemigo y serán eliminados completamente, entonces bueno, claro, ellos son poderosos, pero cuando tenemos el poder de Dios, el Señor genera grandes bendiciones, y bueno, pues vamos a terminar este Santo Rosario pidiendo la protección excelente de la preciosa sangre de Jesucristo, recordándole que hoy más que nunca, tú necesitas la protección de la preciosa sangre de Jesús, el bienaventurado Gaspar de Búfalo, el gran apóstol de la preciosa sangre en el siglo XIX, cuyo ministerio fue marcado por milagros y fervores extraordinarios, declaró frecuentemente que aquellos que honren la preciosa sangre de Jesús merecerán su especial protección, especialmente en los tiempos de calamidad, cuando Dios castigue la tierra, todos los demonios unidos son impotentes sobre aquellos que se cubren en la divina sangre y buscan refugio en las llagas de Jesús, pues vamos a hacer, vamos a invocar a nuestro Señor para que nos bañe con su preciosa sangre a ti, a tu familia, a tu empresa, a todo lo que tú estás teniendo, tus sueños también, para que el Señor los bendiga con la preciosa sangre, pero también vamos a hacer algo muy importante, ahorita actualmente hay mucha actividad en toda la naturaleza, en todos los continentes, entonces necesitamos sellar los continentes para que no se desborde tan fuerte todos los desastres que están sucediendo, entonces vamos a pedir que la preciosa sangre de Cristo cubra cada uno de los continentes, pero tenemos que hacerlo con mucho fervor, entonces vamos haciendo esto, oh Jesús, ven, ven Señor Jesús en este momento, invocamos tu presencia y tu gracia en la preciosa sangre de Cristo, te pedimos Señor bañanos y sellanos a nuestras mentes, a nuestras familias, a nuestros trabajos, pero también invocamos tu sangre preciosa sobre los cinco continentes, el continente americano, el continente africano, el continente europeo, el continente asiático y el continente de Oceanía, y en tu nombre los sumergimos a las cinco preciosas llagas y los cubrimos con el manto precioso de tu madre, Santa María de Guadalupe, amén. Amén, amén. Bueno, pues vamos a consagrarnos a nuestra madre, vamos a repetir esta oración hermosa, este, y vamos a pedirle a nuestra madre que nos cubra, porque ella cuando nos cubre con su manto, el enemigo no nos ve, si, sus estrellas, las estrellas de nuestra señora de Guadalupe, son la guía hacia donde tenemos que ir, que la guía es el que está en el vientre de ella, el que está en el vientre es el niño Dios, el niño sol que nos está cuidando, el sol de justicia, que a pesar de que el enemigo quiera dañarnos, no nos puede dañar, y lo creemos en fe. Por eso mismo vamos a repetir esta oración. Excelsa reina del cielo, señora de los ángeles, tú que has recibido de Dios, el poder y la misión de pisar la cabeza de Satanás, te pedimos humildemente, envía tus ejércitos celestiales, envía tus ejércitos celestiales, a fin de que bajo tu mando, se pongan al combate contra los espíritus malditos, se pongan al combate contra los espíritus malditos, y luchen contra ellos en todas partes, y luchen contra ellos en todas partes, que quiebren su arrogancia, que quiebren su arrogancia, y los precipiten al infierno, y los precipiten al infierno, quien como Dios, quien como Dios, nadie como Dios, nadie como Dios, madre bondadosa, madre bondadosa, y llena de amor, y llena de amor, tú serás siempre nuestro amor y esperanza, tú serás siempre nuestro amor y esperanza, madre de Dios, madre de Dios, envía a tus santos ángeles, envía a tus santos ángeles, para que me protejan, para que me protejan, y alejen del enemigo malo, y alejen al enemigo malo, vosotros santos ángeles y arcángeles, vosotros santos ángeles, ángeles y arcángeles, defiéndanos, defiéndanos, vamos a consagrarnos, contigo voy virgen pura, contigo voy virgen pura, y en tu poder voy confiado, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, pues yendo de ti amparado, mi vida estará segura, mi vida estará segura, madre mía de Guadalupe, madre mía de Guadalupe, madre del verbo divino, madre del verbo divino, danos tu bendición, danos tu bendición, y guíanos siempre por el buen camino, y guíanos siempre por el buen camino, dulce madre, dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el padre, el hijo, y el espíritu santo, amén. Oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, me consagro en esta noche y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posición tuya, amén. Y digamos, viva Cristo rey, viva Cristo rey, viva Cristo rey, viva Cristo rey, viva Santa María de Guadalupe, viva Santa María de Guadalupe, viva la Virgen de Zapopan, viva la Virgen de Zapopan. Bueno, pues vamos a terminar con el canto que siempre hacemos, que es el de tómame, este, para que nos tome el Señor, para que le digamos al Señor, Señor, en ti confío, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, y no tengo miedo, pase lo que pase, tú eres mi padre que nos protege, y también, cuando veas que las cosas están pasando, tú invoca al Señor diciendo, ven Señor Jesús, no tardes, ven Señor Jesús, no tardes, ven Señor Jesús, no tardes. Y acuérdate bien, la promesa de nuestra madre que nos dice, al final, mi inmaculado corazón triunfará. Pues, te recuerdo, ella es tu madre, y está dispuesta a protegerte como buena madre. Que Dios me los bendiga, les mandamos un fuerte abrazo desde Guadalajara, quien no hay, que haya sido la primera vez que se ha conectado a nuestro rosario, acompáñenos todos los días, ocho de la noche, hora del centro de México, si quieren que la aplicación les recuerde, cuando es el momento del rosario, entren a Misión Guadalupana para el Mundo en Facebook, y pónganle like, y en ese momento les va a notificar cada vez que tengamos un rosario. Les ponemos esta alabanza de Gianmarcos Flores, que te quiero decir algo, estamos muy contentos porque próximamente, el día 2 de noviembre, va a estar aquí en México, y va a cantar con nosotros en vivo estas canciones que ya son familiares en nuestro rosario del fin de los tiempos. Entonces, bueno, también les voy a dejar ahí en nuestra página una convocatoria para apoyarlo a él, que viene desde Perú, a hacer una capacitación muy fuerte que el Señor le tiene por medio de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Entonces, bueno, pues vamos a poner esta alabanza hermosísima. Vamos a poner esta alabanza hermosa. Más tú, me invitabas a confiar, más tú, me empezabas a sangrar. Quiero unirme a ti toda la eternidad. Mi alabanza hoy, poderte cantar. Junto a ti, mi alabanza hermosa. Junto a ti mi vida ya no es igual. Y Omar ha sacado algo de amor y felicidad. Y tú, mi motivo, mi motor, solo tú, mi esperanza y mi pasión. Tómame Jesús, tómame Señor Quiero ser un instrumento de tu paz y de tu amor Tómame Jesús, tómame Señor Que mi vida sea una ofrenda agradable a ti mi Dios Tómame Jesús Más tú, me irritabas a confiar Más tú, me irritabas a sanar Tómame Jesús, tómame Señor Quiero ser un instrumento de tu paz y de tu amor Tómame Jesús, tómame Señor Que mi vida sea una ofrenda agradable a ti mi Dios Tómame Jesús, tómame Señor Quiero ser un instrumento de tu paz y de tu amor Tómame Jesús, tómame Señor Que mi vida sea una ofrenda agradable a ti mi Dios Tómame Jesús, tómame Jesús Tómame Jesús, tómame Jesús Tómame Jesús, tómame Jesús